Saludos mis mafiosos y bienvenidos a un pequeñito vídeo aquí de Rainbow Six en el canal hoy pues vamos a estar mostrándoles algo nuevo que salió en Rainbow Six Extraction pero esto va dedicado como tal a lo que es la tiendita verdad como muchos saben tenemos hasta septiembre 16 un VIP si lo tienes tiene un 10 por ciento de descuento en lo que compres verdad con los react credits pues obviamente como saben la tiendita siempre salía así verdad y los react credits que podías comprar pero ahora pusieron algo que se llama categorías categories donde tú puedes ver los bundles los headgears uniform weapon skin o charms y ahí pues si tú estás buscando un bundle pues te salen todos los bundles que hay ahora mismo verdad están bien cool verdad y más baratito tienen unos cuantos baratitos en 585 así y pues si estás buscando por ejemplo le das para atrás estás buscando headgear pues te salen todos los headgear nada más muchas veces pues yo te recomiendo que a lo mejor compre el bundle si puedes comprarlo porque pues aquí están viendo que este son 450 pero el bundle de este está en 900 entiendes entonces si estás buscando uniforme pero tienes aquí también bien nice lo pusieron bien nice este el update que ellos le dieron a la tiendita los weapon skins y esas cositas así están cool como dije esto es un update a la tienda que le dieron en rainbow six extraction y eso era todo el vídeo corillo verdad sinceramente era para que supieran que tienen un update nuevo donde está todo puesto en categories ok recuerda e importante también corillos que si estás buscando esos react credits sencillo puedes comprarlos como dije en un vídeo anteriormente el más barato son 500 por 5 dólares pero pero corillo si tú juegas lo que es el milestone protocol están viendo en la partecita del medio a mano izquierda aquí que dice score 20,000 points en un single milestone inclusion y te va a dar 120 react credits ok cada semana te va a salir esto en la semana primera y la segunda salió lo mismo puede ser que para la tercera salga lo mismo o cambia algo pero siempre te van a estar dando react credits o sinceramente si puedes esperar un poquito para comprarle el bundle que tú quieras ya sabes que lo que tienes que hacer es jugar cada semana el milestone protocol y vas a correr esos react credits así que espero que hayan disfrutado este vídeo si no estás suscrito al canal suscríbete deja tu like comenta en el vídeo cualquier duda que tengas del juego y con mucho gusto te la contestamos recuerda que video game is not a crime y nos vemos en la próxima peace out